Muy buenas, bienvenidos a Puro Gamer. Hoy os voy a revelar mi receta para hacer un aceite especiado con sabor a ajo. Y vamos a verlo primero. Tenemos 5 dientes de ajo, ¿vale? Los vamos a echar. Son 5 dientes de ajo golpeados. Es decir, los ponéis en la base y yo con el mortero, ¡zas! que me da su único golpe y los dejas. Después vamos a añadir orégano. Ya sabéis que a mí el orégano me encanta. Así que vamos a añadir un poquito de orégano. Y después vamos a añadir pimentón. Yo le he hecho pimentón laminado, que me lo regalaron. Y está buenísimo. Y además da un color rojito de aceite después. Listo. Y por último vamos a meter un aceite de oliva. El mío es de cultivo ecológico de muy buena calidad. Y ya está. Así de fácil. Tapamos el bote. Y una vez que tengamos tapado el bote le vamos a agitar un poquito. Y le vamos a dejar una semanita. Después lo colaremos. Y ya tenemos preparado nuestro aceite de oliva especiado. Es así de sencillo. Mirad que espectáculo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!